En Rosario estamos dando las clases en lo que hay en el Instituto Amici, para la gente que se está preparando para el instructorado. Y bueno, estoy trabajando también en el Broadway, que estrenamos en julio un musical. Y bueno, me he abocado acá también a la ciudad, lo que es la Biblioteca Popular, hoy denominada el Espacio Altillo, Multiespacio, donde se realizan varias actividades, una de las mías que es todo relacionado a lo latino, estoy dando los lunes y miércoles a las 22 horas, salsa y bachata. Bueno, y agregando en marzo otros ritmos más referente a lo latino, lo que es el altillo o multiespacio, también ofrece lo que son actividades de teatro, danza contemporánea, folclore, expresión corporal, que todo eso arranca en marzo. Después de lo que fue un año 2019 muy, pero muy fructivo. Sí, sí, la verdad que sí, 2019, esperamos este 2020 llegar un poco más, bueno, que se abren un poco más las puertas acá en Villa. Si bien en Rosario me está yendo bien, me gustaría seguir acá y bueno, recibir algunas propuestas para apostar en mi ciudad. Bueno, nos hablábamos hace minutos junto a Helio Cabrera, bueno, el baile es una disciplina que hace bien al cuerpo y también bien al espíritu. Sí, sí, más allá de que, bueno, ayuda a quemar calorías, a estilizar el cuerpo, también ayuda, bueno, a la mente a despejarse, a tratar de disfrutarlo, entonces eso es todo un complemento, un combo. Bueno, y también, por supuesto, una disciplina que no entiende de edades, para grandes, para chicos, para todo el mundo. Exactamente, sí, es una disciplina que cualquiera puede aprender, cualquiera que esté dispuesto a querer aprender, no hay edad, así que tranquilamente puede bailar cualquier persona. ¿Ya hay fecha de estreno para lo que va a ser esa comedia musical en la que estás trabajando? Por ahora en julio, no quiero decir todavía, porque no están las publicidades, pero en julio ya lo voy a ir adelantando y, bueno, también otros proyectos que se están dando acá en Villa, así que eso lo voy a ir adelantando más adelante. ¿Cuáles son las vías de contacto para todos los interesados en sumarse a tus clases, Dani? Bueno, tenemos la página que se llama Expresión Latina con X y lo que es el Altillo, también, y, bueno, las otras redes que las vamos a ir actualizando ahora, mediado va pasando este mes. Obviamente para que se acerquen hombres y mujeres, quizá los hombres, ¿no?, que es un poquito tabú, que se animen porque es algo que vale la pena. Claro, sí, por ahí, eso, bueno, habíamos hablado en la entrevista, que por ahí los hombres no se animan, o van de agrupo, o si va con la mujer, bueno, no hay para eso, vengan tranquilos, que van a aprender y se van a divertir.